Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Xiaomi Mi 10T. Al principio hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Contraseñas y Seguridad. Aquí pulsamos Desbloqueo con Huella Dactilar. Y antes de hacerlo hay que establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un PIN. Esperamos un poquito. Pulsamos Entendido e introducimos nuestro PIN. Pulsamos Continuar. Introducimos el PIN de nuevo. Pulsamos OK. Y ahora añadimos la huella. Colocamos el dedo aquí varias veces en el botón de Inicio. Pulsamos Hecho. Y ya está. La huella ya está añadida aquí. Aquí podemos añadir una huella más. Y ya se puede desbloquear el teléfono con nuestra huella. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. No. No. Good. I can never use a Led 올라vsta theme. No.